Buenos días, en nombre de nuestro Señor Jesucristo es para mí un placer, un privilegio poder estar aquí en esta mañana y poder compartir algunas cosas que están íntimamente relacionadas a nuestra historia, a nuestra historia como iglesia evangélica, a iglesia protestante alguien decía que el pueblo que no conoce su historia está condenado a vivirla de nuevo y yo creo que esa sería una razón, hay muchas más pero esa sería por lo menos una razón por la cual nosotros necesitamos conocer nuestra historia como pueblo de Dios y tenemos que recordar que es un solo pueblo, con una sola historia, con una sola meta, con un solo propósito un solo Dios, una sola gloria y esa es otra razón por la que nosotros necesitamos conocer nuestra historia nosotros no existimos en islas separadas a lo largo del tiempo, nosotros tenemos una conexión y básicamente la Biblia representa la historia de Dios en relación con su pueblo de manera que si nosotros quisiéramos saber qué pasó, qué hizo Dios con su pueblo hace 500 años que produjo no simplemente una división en el curso de la iglesia, pero una división en el curso de la historia y que es el responsable, eso que ocurrió, ese fenómeno que ocurrió es el responsable de que nosotros estemos aquí en el día de hoy entonces yo necesito conocer las obras de Dios en el pasado la Biblia no se sigue escribiendo, pero la historia de Dios con su pueblo sigue caminando y nosotros estamos a cinco siglos ya del inicio de la reforma es increíble pensar que 500 años han transcurrido desde que aquel monje agustiniano clavó 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg y pensar que lo que ocurrió en Europa en ese momento como movimiento, como transformación no ha llegado a Latinoamérica la mayoría de las personas están familiarizadas con la transformación a nivel de las iglesias que ocurrió como fruto de ese movimiento, que más que un movimiento fue toda una revolución lo que la mayoría no conoce es que el desarrollo que las naciones europeas alcanzaron impactadas por las enseñanzas de la reforma el desarrollo que en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá alcanzó es el fruto del impacto de estas enseñanzas y por eso decía que esa transformación social nacional que ocurrió como fruto de aquel movimiento, Latinoamérica aún no lo ha visto yo sé que cuando a veces yo digo cosas como esas me meto en problemas pero esa es la realidad y necesitamos conocer la realidad y con eso yo quiero pausar y presentarnos delante de Dios una vez más Padre nosotros te damos gracias que tú eres un Dios no desconectado de la historia de las naciones y mucho menos de la historia de tu iglesia sino que tú eres un Dios responsable de lo que ocurre en el mundo y en especial en tu iglesia de hecho nosotros estamos aquí porque algún ser humano nos convocó pero la realidad es que estamos aquí porque tú de alguna manera te moviste en el corazón la mente de alguien que nos hizo la invitación y aquí estamos a tu convocatoria tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad y si eso es verdad y lo creemos que así es yo te pido que tú hagas muy débil al predicador y maestro de todo este día de manera que tu poder pueda verdaderamente ser perfeccionado en dicha debilidad tú eres la cabeza de la iglesia y tú gobiernas tu iglesia por medio de la palabra yo te pido que tú gobiernes al predicador y maestro de este día por medio de la misma palabra no lo dejes desviar no lo dejes diluir tu verdad no lo dejes relegar lo que tú has revelado permite que él pueda hacerse transparente y que cuando todo sea dicho y hecho Cristo haya sido exaltado y entronado pues te lo pedimos en tu nombre precioso amén todo comenzó el 31 de octubre del año 1517 un monje de nombre Martín Lutero se atrevió a hacerlo indecible él clavó 95 tesis llamadas así en su momento con la idea de poder revisar era una invitación a los académicos de su época para revisar la doctrina del perdón de pecados que la iglesia de Roma entendía que podía ocurrir incluso con el simple hecho de donar dinero lo que se conoció entonces como la venta de las indulgencias el papa de entonces León X había estado construyendo la basílica de San Pedro y había incurrido una serie de préstamos y hacía falta una cantidad de dinero significativa y entre otras cosas entonces se propusieron poder ofrecer a la población el perdón de pecado a cambio de donaciones de dinero y lo que más irritaba a Martín Lutero era la facilidad y la manera como este perdón era ofrecido por uno de los emisarios del papa apellido Tetzel Tetzel no podía entrar literalmente hasta la comunidad donde Wittenberg de la comunidad de Wittenberg donde Lutero estaba habitando pero si podía llegar hasta la vecindad del área y allí ofrecer dichas ventas y Lutero veía a sus propios feligreses ir y comprar un certificado firmado por la autoridad papal que garantizaba el perdón de miles y a veces hasta millones de años en el purgatorio con el simple hecho de hacer tal compra Lutero había venido atravesando una crisis personal y para esta época había comenzado a entender muchas de las cosas que lo llevaron a él a dicha crisis yo creo que entender la reforma es entender a Lutero literalmente y eso ocurre así con frecuencia entender muchas veces lo que ocurrió en la historia la segunda guerra mundial es entender un Hitler y entender un Winston Churchill en Inglaterra esa es la gran realidad y de esa forma entonces necesitamos entender a Lutero para poder entender esta primera sola de las cinco solas de la reforma sola escritura cómo es que Lutero llega allí porque esa no era la convicción de Martín Lutero y todo comenzó en el año 1505 Lutero venía cabalgando de regreso a su hogar cuando de repente un rayo cayó cerca en la cercanía de donde él venía y lo tumbó del caballo y Lutero que ya tenía ciertas paranoias y fobias a ciertas cosas gritó Santa Ana yo me convertiré en monje y Lutero hizo una promesa a Santa Ana de que él por ella haberle salvado la vida iba a convertirse en un monje Lutero venía ya mortificado por sus pecados Lutero no podía encontrar paz, tranquilidad para con Dios en ese año 1505 Lutero entra al monasterio y comienza a vivir allí una vida rigurosa en ocasiones Lutero supo amanecer en la intemperie casi desnudo en medio del invierno tratando de mortificar al cuerpo como una forma de poder encontrar paz para su alma pero Lutero no podía encontrar tal cosa dos años después 1507 Lutero es ordenado como sacerdote y Lutero celebra su primera misa y ya él se había destacado como un gran orador su padre estaba muy orgulloso de él como orador y vino a verlo junto con mucha otra gente para vergüenza de Lutero porque en dicha primera misa cuando Lutero llega al momento de la comunión y tiene el pan en sus manos y tiene el vino en sus manos y él se percata de acuerdo a la enseñanza que él había creído hasta ese momento de que verdaderamente el vino se había convertido en la sangre de Cristo y el pan se había convertido en el cuerpo de Cristo Lutero no podía creer que tenía cosas tan sagradas en sus manos se congeló, se frizó decimos nosotros en nuestro país y Lutero no pudo continuar la misa dos años después 1509 Lutero recibe una licenciatura en Biblia próximo año 1510 Lutero es asignado como el delegado de la orden de los agustinos o agustinianos para visitar a Roma y Lutero pensó que este era el privilegio de su vida porque hasta ese momento Lutero entendía que Roma era la ciudad santa Lutero iba a encontrarse allí con ángeles y arcángeles y querubines entre comillas pudiéramos decir pero Lutero llegó a Roma de hecho antes de llegar a Roma Lutero estaba tan tan motivado a esta visita que él se detuvo y le dice salve oh Roma Lutero tenía un gran aprecio por esta ciudad pero cuando llega allí se encuentra una gran inmoralidad en medio del clero Lutero comienza a celebrar algunas misas en Roma y le decían Lutero pasa, pasa, pasa que traducido quiere decir pronto, pronto, pronto porque mientras él hacía una misa otros hacían tres, cuatro Lutero sale de Roma y sale decepcionado Lutero fue entonces transferido a Wittenberg al monasterio agustiniano de Wittenberg en 1511 el próximo año 1512 Lutero recibe un doctorado en teología pero Lutero no encuentra paz él tenía un supervisor de apellido Staupitz y Staupitz quería ayudar a Lutero conocía su lucha Lutero supo estar en un confesionario dos y tres horas al día pararse del confesionario darse una vuelta y a los pocos pasos de volverse y decide padre, perdón se me quedó un pecado sin confesar hasta que uno de los padres un día le dijo Lutero la próxima vez que tú vuelvas aquí tráeme un pecado de verdad no me esté molestando con estas nimiedades pero Lutero era el único hombre que verdaderamente había entendido lo que era la santidad de Dios Lutero verdaderamente entendió que esas cosas que nosotros tú y yo llamamos nimiedades 500 años después no son nimiedades ante la santidad de Dios y por esto él se sentía cargado él no había encontrado un Dios perdonador no había encontrado un Dios que pudiera calmar la angustia de su alma y su supervisor tratando de ayudar a Lutero entonces en el año 1513 le asigna la cátedra de libro de los salmos y es ahí donde Lutero probablemente leyó en el salmo 32 bienaventurado el hombre cuyas transgresiones no le son contadas yo me imagino a Lutero pensando ¿quién es ese hombre? yo no lo conozco yo quiero ser ese hombre porque mis pecados están siempre delante de mí Lutero continúa con su lucha 1515 dos años después su supervisor le asigna que enseñe la cátedra de libro a los romanos es el peor error que su supervisor pudo haber hecho porque es en romano donde Lutero encuentra que el justo por la fe vivirá no por las obras de la ley por la fe pero Lutero no entiende bien todo esto todavía Dios está como armando todo el cuadro para que él pudiera llegar a ser el hombre que él llegó a ser y el próximo año 1516 le asignan otro de los errores para enseñar el libro de Gálatas y es ahí donde Lutero comienza a entender es que estos Gálatas comenzaron por las obras de la gracia o por la gracia y ahora quieren terminar por las obras de la ley y Pablo lo está confrontando justamente le dice oh Gálatas insensatos quien fue que los confundió en tan poco tiempo como es posible que habiendo comenzado por la gracia ahora ustedes quieran terminar por las obras de la ley como es que recibieron una salvación por gracia y ahora pretenden mantenerla por obras oh Gálatas insensatos alguien les enseñó otro evangelio y Lutero decía que no es ningún evangelio porque hay un solo evangelio y finalmente en el año 1517 el año en que él clava las tesis de Lutero estaba enseñando el libro a los hebreos y Lutero encuentra allí que hay un nuevo pacto y hay un nuevo sumo sacerdote y un nuevo sacrificio y hay todo un sistema completamente nuevo y que la ley quedó abolida o quedó atrás fue hecha obsoleta dice Hebreos 8 versículo 13 y Lutero está ordenando todas estas ideas y entonces ahora comienza el revuelo dentro de su denominación que es lo que está pasando con Lutero entonces en el año 1518 un año después del haber clavado sus tesis a él lo invitan a que vaya a su propio monasterio de los monjes agustineado en Heidelberg a que pueda presentar sus ideas sus nuevas ideas y Lutero para ese entonces había comenzado a entender que la ley no te puede ayudar para la salvación de hecho la primera tesis de esa diputación de Heidelberg dice justamente eso que la ley más que ayudarte para la salvación es un estorbo para la salvación ese mismo año en octubre él tiene que debatir con el cardenal Cajetán pero en Osberg y el cardenal era muy entendido en la historia de la iglesia pero no muy entendido en Biblia el Cajetán entonces o el cardenal Cajetán lo que hace es tratar de confrontar a Lutero con el hecho de que él estaba contradiciendo los los dogmas y los secretos papales que ya habían sido aprobados y al cardenal se le advirtió que no entrar en discusión con Lutero que simplemente le preguntara que si él se retractaba o no revoco o no era la palabra en base a las enseñanzas de la iglesia y Lutero decía pero es que donde está mi error es que los concilios ya han determinado estas cosas estas cosas no tienen que ser discutidas y Lutero decía la verdad de las escrituras está primero después que esto sea aceptado uno puede determinar si las palabras de los hombres pueden ser aceptadas como verdad esa era la insistencia de Lutero está bien los concilios determinaron esto pero esos concilios estaban compuestos de hombres nosotros necesitamos recordar que la palabra está primero y cuando nosotros determinemos lo que la palabra dice luego podemos determinar si lo que los hombres han dicho es cierto pero las cosas no terminan ahí el calendario continúa 1519 en julio Lutero necesita debatir con John Eck pero esta vez en Lipsey otra ciudad y allí Lutero niega la autoridad papal y de los concilios niega la eficacia de las indulgencias para vender para perdonar pecados y niega la eficacia de las penitencias en otras palabras el hecho de que yo ore un padre nuestro el hecho de que yo ore un ave maría el hecho de que yo visite un lugar sagrado que eran de las penitencias no puede otorgarme perdón de pecados el papa entonces decide excomulgar a Lutero y le da 60 días para que Lutero se pueda retractar de cuarenta y cuarenta y un errores que la iglesia había identificado o sería excomulgado Lutero se irrita aún más y en diciembre el día 10 de diciembre 1520 hizo lo indecible quemó la bula esto era impensable porque esto era tirarse todo el poderío eclesiástico y todo el poderío imperial en su contra pero Lutero contaba con el poder de Dios siguiente año 1521 Lutero es excomulgado pero meses después se le consiguió el elector de Wittenberg Frederick el sabio consiguió bajo salvo conducto que Lutero compareciera ante la dieta de Worms dieta era asamblea la asamblea de Worms para que allí finalmente se le confrontara o él presentara su defensa un miércoles 17 de abril de 1521 ese es el día esta es la semana clave de la historia de la iglesia esta es la semana clave de los próximos 500 años que son los que han transcurrido porque ese miércoles 17 de abril Lutero comparece ante toda esta dieta o asamblea en Worms donde está el emperador Carlos V sus príncipes están los cardenales está toda la autoridad posible que pudiera estar y a Lutero se le pregunta si él se retracta primero se le pregunta si los libros que estaban a su lado eran sus escritos y que si se retractaba de ellos y de 41 de esas tesis o errores que habían sido señalados y Lutero dice pero es que hay algunas cosas que yo he escrito que ni siquiera las escribí yo que pertenecen a padres de la iglesia de manera que yo no puedo retractarme de todas ellas y Lutero en su confusión temor en su deseo de no dividir la iglesia incluso pide 24 horas más y se la concienden Lutero esa noche se retira a su celda y esta es su oración la razón por la que yo estoy yendo a través de todos estos detalles es porque si yo no entiendo como es que Lutero llega a la convicción que llegó si yo no entiendo que fue exactamente lo que pasó tampoco puedo entender mucho la importancia de eso la escritura porque es que hasta ese momento todo lo que se estaba insistiendo que el feligrés creyera o siguiera no estaba basado en la palabra de Dios sino que estaba basado muchas veces en tradiciones concilios decretos que papas o concilios anteriores habían determinado pero no necesariamente en la palabra y Lutero decía pero es que la palabra es que gobierna la iglesia la palabra es que gobierna la vida del individuo la palabra es que nos gobierna a nosotros entonces como es posible que nosotros no estemos dejando a Cristo gobernar su iglesia por la palabra yo quiero leerte la oración de Lutero esa noche cuando él se retira y pidió 24 horas más porque en la oración tú y yo vamos a descubrir a qué Dios es que Lutero ha descubierto y ese es el Dios que tú y yo necesitamos conocer Dios todo poderoso y eterno qué cosas tan vil es el mundo cómo se abre en él las bocas de los hombres cuán pequeño es la confianza de los hombres en su Dios qué débil y temerosa es la carne y qué poderoso y activo el diablo con sus apóstoles y sabios del mundo Juan pronto abandona las cosas celestiales y corren a su perdición yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo ellos miran solamente lo que es grande y poderoso magnífico y fuerte ante sus ojos y lo que tiene apariencia exterior si yo hubiera de imitarlos pronto me vería abandonado y juzgado por el mismo mundo Dios mío oh Dios mío tú solo eres Dios Dios mío ayúdame tú contra toda la razón y sabiduría del mundo entero tú debes hacerlo y solo tú porque la causa no es mía sino tuya por mi persona no tengo nada que ver con ella ni tampoco con estos hombres poderosos en el mundo yo por mi parte podría tener días tranquilos y quietos en el mundo y vivir sin perturbación pero tuya es la causa Señor la causa justa y eterna ayúdame tú oh Dios mío fiel y eterno yo no tengo confianza en ningún hombre todo sería en vano nada me aprovecharía todo lo que es carne y confía en la carne es falible y perecedero oh Dios mío oh Dios mío no me escuchas mi Dios estás muerto no no puedes morir solamente te esconde de tus criaturas no me has elegido no me has elegido para esta causa según creo saber de cierto te lo pregunto y si es así tú debes dirigir mis pasos porque nunca en mi vida me habría propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos y nunca lo hubiera pensado pues bien Dios mío ayúdame en el nombre de tu hijo querido Jesucristo que ha de ser mi protección y mi amparo mi castillo fuerte en mi poder en la fuerza del Espíritu Santo Señor ¿dónde te escondes? ¿por qué tardas? tú Dios mío ¿dónde estás? ven ven yo estoy pronto hasta perder mi propia vida paciente como un cordero porque justa la causa y tuya es y por lo tanto no me separaré de ella ni de ti en toda la eternidad así lo resuelvo ahora en tu nombre porque el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia aunque estuviera lleno de diablos no temo aunque mi cuerpo que es obra y criatura de tus manos fuese en esta empresa destruido o despedazado porque tu palabra está y tu espíritu me quedarán los enemigos pueden atacar solo el cuerpo el alma y el alma es tuya y a ti te pertenece y permanece también contigo por toda la eternidad amén Dios mío ayúdame amén con esa oración en cierta medida la historia quedó sellada próximo día jueves 18 de abril 1521 Lutero regresa a la dieta de Worms el emperador Carlos V de Worms los príncipes cardenales toda la autoridad eclesiástica John Eck es el interrecutor y le dice John Eck a Lutero Lutero te retractas o no Lutero responde por la misericordia de Dios yo le pido a su majestad imperial y a sus ilustres señores o a cualquier otro que esté aquí que testifique y refute mis errores escucha ahora y que lo contradiga con el antiguo y el nuevo testamento yo estoy listo si soy instruido de una mejor manera a retractarme de cualquier error yo sería el primero en eliminar o tirar mis escritos en el fuego John Eck responde su respuesta no es al punto no debe haber ningún cuestionamiento acerca de las cosas que los concilios de la iglesia ya han condenado y las cosas sobre las cuales ya se han tomado decisiones danos una respuesta clara y llana a esta pregunta repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos Lutero respondió ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara simple y precisa yo le daré una sin cuernos ni dientes y es esta escuche porque esto es sola escritura de aquí en adelante yo no puedo someter mi fe al papa o los concilios porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos a menos que yo sea convencido aquí está para ti y para mí por el testimonio de las escrituras o por razones evidentes me mantengo firme en las escrituras por mí adoptadas mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia a Dios que me ayude amén mi conciencia está atada a la palabra de Dios la única autoridad que ata la conciencia del hombre universalmente es su palabra Lutero descubrió eso en las escrituras Lutero descubrió eso en medio de una incapacidad para encontrar paz para con Dios Lutero decía y confesó posteriormente que el día que él finalmente encontró que el justo por la fe vivirá el día que lo entendió el día que él pudo ir delante de Dios y depositar su confianza en ese Cristo salvador ese día él se sintió como que había nacido de nuevo y ciertamente ese fue el día en que él nació de nuevo y que él sintió como si las puertas de la gloria se hubiesen abierto de par en par y por donde él había podido entrar finalmente Lutero encontró la paz que había estado buscando Roma no abandonó ni ha abandonado dicha enseñanza Roma entiende enseña el catecismo de Roma en su punto 95 entiende que las escrituras la tradición y el magisterio de la iglesia están a la misma altura que las tres contribuyen a la salvación del hombre y que una no se puede sostener sin la otra y que contribuyen eficazmente a la salvación de las almas Lutero decía no no podemos equiparar la autoridad de Dios con la autoridad del hombre con la autoridad de los concilios con la autoridad papal con la autoridad pastoral pudiéramos decir hoy y es así como Lutero finalmente llega a este punto de sola escritura en realidad esa frase al igual que las otras solas sola gracia sola fide solo Cristo solo para la gloria de Dios no fueron frases que los reformadores en sus inicios usaron ampliamente en sus escritos fueron frases que finalmente pudieron ser usadas para resumir toda enorme cantidad de documentos y de discusiones y debates y que nos ayudan a nosotros a entender cuál es la esencia de la reforma son principios sobre los cuales la iglesia de Cristo debiera estar y que todo cristiano verdadero debiera abrazar no podemos pensar que hay una autoridad igual o superior a la autoridad de las escrituras no podemos pensar como vamos a estar viendo en el día de hoy que mis obras pueden estar a la par de la obra de Cristo para contribuir a mi salvación o que en verdad hay méritos en mí que me llevan que llevan a Dios a otorgarme salvación porque yo lo merezco o que la salvación pudiera ser encontrada en algún otro que no fuera Cristo porque en cuyo caso la cruz estaría de más o que la gloria pudiera ser dada a algún otro que no fuera Dios pero como la pregunta es o mejor dicho como el tema es sola escritura entonces ahora tenemos que dejar la historia a un lado e irnos a las escrituras porque si nosotros no podemos encontrar en las escrituras los principios que Lutero defendió y que hoy estoy aquí tratando de explicar entonces no debiéramos creerlo tampoco y esa es la razón por la que tenemos que entrar a algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento para ver sola escritura en ellos el tiempo que me queda eso es exactamente lo que vamos a hacer escucha en el libro de Isaías 8.20 lo que Dios dice a través del profeta recuerda que Isaías registra solamente lo que Dios inspira el autor humano fue Isaías por el autor final es Dios de manera que este es Dios quejándose en un momento acerca de maestros de la palabra que no estaban enseñando lo que la palabra lo que su revelación dice que no estaban enseñando lo que era consistente con lo que Dios estaba revelando y que estaba haciendo que el pueblo se desviara y se olvidara de Dios y entonces Dios dice lo siguiente a través de Isaías en 8.20 a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer wow escucha como la nueva traducción viviente lo dice de una manera que nos permita en nuestro lenguaje de hoy entender es un poco más escucha busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad cuando la palabra de Dios dice que si el maestro enseña algo que no es conforme a las escrituras no hay para ellos amanecer está haciendo referencia al hecho de que mientras yo permanezca en una enseñanza contradictoria a la palabra yo estoy en oscuridad y si la verdad que se supone sea mi luz es en realidad mi oscuridad cuán grande es mi oscuridad no hay amanecer no hay luz no hay mañana para mí porque la esperanza en mañana el amanecer depende de la palabra de Dios y en ese momento por eso es que el profeta Isaías se levanta y dice esto es muy fácil definir quien es enseñanza verdadera quien no tiene enseñanza verdadera a la ley y al testimonio si hablan algo que no es conforme a las escrituras si hablan algo que es contrario a lo ya revelado entonces no hay amanecer para ellos o la nueva traducción viviente dice no hay o están en completa oscuridad Dios reveló desde un principio una preocupación extrema porque su pueblo se mantuviera en su revelación conociendo que cuando nosotros nos desviamos nos alejamos de la revelación de Dios nosotros sufrimos las consecuencias de la lejanía y eso no comienza con Isaías eso comenzó muy temprano viendo sola escritura en el antiguo testamento tempranamente en el Pentateuco los primeros cinco libros de Moisés está al principio establecido siempre ha habido profetas hablando maestros hablando de parte de Dios y siempre ha habido maestros que no hablan de parte de Dios y entonces la pregunta para Moisés era como yo sé como yo sé que vino de Dios y que no vino sobre todo en un momento tan temprano como ese donde todavía no había una Biblia escrita y en el segundo libro de la Biblia en el libro del Éxodo Dios da criterio para conocer y él dice el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses ese profeta morirá eso es serio entonces si hablo en nombre de Dios una palabra que Dios no ha dado Dios dice eso es tan serio Moisés que para ese tiempo por lo menos debía morir y si dices en tu corazón esta sería la pregunta ok entendí esa parte Dios pero como conocemos la palabra que el Señor no ha hablado como yo sé y si yo no sé como conocer la palabra que tú ha hablado versus la que otro ha hablado y Dios da el criterio dice cuando un profeta hable en el nombre del Señor si la cosa no acontece ni se cumple esa es la palabra que el Señor no ha hablado con presunción ha hablado el profeta no tendrás temor de él no es poca cosa hermanos decir así dice el Señor porque en esencia yo tengo que tener la seguridad absoluta de hecho necesito tener infalibilidad que hemos peleado con la iglesia católica por 500 años de que no la tiene el Papa para estar seguro hasta la última coma de que Dios está diciendo eso por eso que Dios dice el profeta que hable con presunción en mi nombre Dios se ha tomado su nombre tan en serio que cuando él le dio a Israel las 10 primeras leyes para construir una nación designó una de las primeras 10 leyes a proteger la integridad de su nombre no usarás mi nombre en vano la palabra en el original implica no vaciará mi nombre de su contenido el nombre de Dios representa hay dos cosas que representan la esencia de Dios su nombre y su palabra literalmente salmo 138 2 dice Dios dice yo he exaltado mi nombre y mi palabra por encima de todo esa es la razón por la que cada nombre de Dios tiene un significado cada nombre de Dios dice algo acerca de Dios de uno de sus atributos y Dios está tan preocupado con la violación de la integridad de su nombre porque él sabe que cuando nosotros perdemos el temor reverente a su nombre nosotros le perdemos el perdón le perdemos el temor al pecado y cuando nosotros le perdemos el temor al pecado nosotros sufrimos las consecuencias de vivir en pecado y luego nosotros ni siquiera podemos diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira lo que es pecado de lo que es virtud la idea del falso maestro siempre ha sido que el pueblo pueda olvidarse de Dios y fijarse en otra cosa que no sea Dios todo el tiempo él hablando en nombre de Dios la idea de un billete falso es que el que lo usa pueda comprarlo y creer que es verdadero porque se parece tanto al verdadero que no hay manera de diferenciarlo sería muy fácil si el billete falso fuera tan distinto al verdadero hasta un niño podría conocer la diferencia pero la habilidad del billete falso de pasar por verdadero es acercarlo al billete verdadero lo más que pueda ser acercado y de esa misma forma el profeta que habla en nombre de Dios pero que realmente no representa a Dios hace exactamente la misma cosa él toma la verdad de Dios y la acerca la tuerce pero la torcedura lo hace que la acerque lo más posible como la verdad verdaderamente luce porque ahí está la confusión y de ahí que entonces Satanás se acerca donde va y le dice con que Dios ha dicho que no comas de ninguno de ninguno de los árboles del huerto Dios había dicho algo acerca de no comer Dios había dicho algo acerca de árboles Dios había dicho algo acerca de no comer de un árbol en el huerto Satanás quiere saber si es de todos los árboles y ahí Eva probablemente pensó ah pues tú tienes que haber sido de Dios porque es de Dios que me está hablando me está hablando de comer de que no se puede me está hablando de árboles y ella entra en una conversación y ella queda envuelta en el error nadie viene a tu casa y toca la puerta y dice hermano yo soy un falso profeta un falso maestro que está pensando ir al infierno ¿quiere venir conmigo? no todos vienen en nombre de Cristo mira la preocupación de Dios parte de lo que yo quisiera pasar en el día de hoy es que la preocupación de Lutero realmente no era de Lutero era de Dios lo que Lutero hizo fue pasar al pueblo la preocupación de Dios de que el pueblo no estaba siguiendo su revelación escucha ahora a través de otro profeta como Dios se queja y como Dios dice esto es lo que está pasando en medio de mi pueblo en Jeremías 23 en esos tiempos siempre ha habido de hecho yo creo que probablemente no hay un libro de la Biblia donde de alguna manera directa o indirecta no se haga alusión a falsos maestros o falsas enseñanzas y aquí tú tienes a Jeremías hablando de parte de Dios y Dios dice a través de él he oído Jeremías 23 25 al 28 he oído lo que dicen los profetas o sea Dios dice le llama profetas que profetizan mentira en mi nombre diciendo he tenido un sueño he tenido un sueño Dios pregunta hasta cuando que hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira de los profetas que proclaman el engaño de su corazón que tratan aquí viene esta es la razón por la que ellos están haciendo lo que están haciendo esta es la razón por la que sustituyo mi palabra por el sueño dice Dios porque que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal eso es que es lo que hay en el corazón del profeta que predica que profetiza enseña algo contrario a lo que está en mi palabra y Dios dice yo te voy a decir lo que es es que quiere que el pueblo se olvide de mi nombre recuerda la integridad del nombre de Dios recuerda lo que representa el nombre de Dios porque cuando el pueblo violó la integridad de mi nombre y se olvidó de mi nombre entonces adoptó el nombre de Baal y adoraron a los Baales y sufrieron las consecuencias de la falsa adoración si hay algo bueno de la palabra de Dios es que no presenta el problema la enfermedad y no presenta el tratamiento tú no quieres ir donde un médico aunque a veces hay enfermedades así incurables que te dice bueno sabes que tienes neumonía esa es la mala noticia y la otra es peor que esa no tengo nada que darte no sé qué hacer con eso Dios te dice esta es la enfermedad y esta es la cura escucha la cura todavía en Jeremía 23 del 25 al 28 el profeta que tenga un sueño que cuente su sueño pero el pero en la biblia cada vez que encuentra un pero ponle atención a los peros porque son de las palabras más significativas en la revelación de Dios a veces nosotros queremos palabras rebuscadas teológicas y algunas de ellas son vitales pero muchas de las más sencillas importantes son llanas pero el que tenga mi palabra Dios está estableciendo el contraste entre el que tiene un sueño y el que tiene mi palabra y él dice ok el que tenga un sueño cuente su sueño pero el que tenga mi palabra que hable mi palabra con fidelidad que tiene que ver la paja con el grano de clan el Señor que tiene que ver la paja del sueño con el grano de mi palabra lo que tú siembras si da fruto es el grano la paja que es paja se va con el viento no produce nada y Dios dice el grano de mi palabra que produce el fruto que transforma la mente que cambia el corazón que rompe la voluntad esclavizada al pecado no tiene nada que ver con la paja que el sueño proclama mi palabra es la que yo le he dado a mi pueblo para transformación de vida sola escritura está a lo largo de todos los libros de la Biblia no tenemos el tiempo para permanecer en el antiguo testamento de manera que tenemos que movernos al nuevo testamento en los tiempos de Cristo había un problema con sola escritura Cristo lo denunció tú puedes ver que no solamente Isaías no solamente Jeremías no solamente Moisés Jesús tuvo que hacer la denuncia escucha en Marcos 7 13 le dice a los fariseos que estaban enseñando a seguir enseñando al pueblo a seguir enseñanzas de hombre le dice ustedes están invalidando así la palabra de Dios invalidando la palabra como por vuestra tradición la tradición de los hombres la opinión de los hombres los veredictos de los hombres la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas nota que Cristo no dice simplemente el problema de ustedes que han introducido la tradición y la ponen al lado de mi palabra no es que cuando la tradición entra invalida mi palabra porque mi palabra tiene un sitial único exclusivo en su trono y el trono no tolera dos cosas personas ideas en el mismo lugar no sé si lo has notado pero cuando te sientas en una silla tú excluye a todos los demás que quieren sentarse en la silla la verdad es así cuando la verdad se sienta en el trono excluye todas las demás verdades de ahí la crítica al cristianismo todo el tiempo que es exclusivista claro que es exclusivista toda verdad es exclusiva no importa si es en el cristianismo en la biología o en la física dos verdades contrarias dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido no puede ser que me preguntes a mí tú estás casado yo diga no y luego te voltees le pregunta a mi esposa le dice tú estás casada y ella diga sí con él esas dos cosas no pueden ser ciertas Dios dice cuando acepta las tradiciones de los hombres de esa manera a menos que estén ancladas de mi palabra tú invalidas mi palabra Jesús no es el único que estuvo preocupado en el Nuevo Testamento con lo que ellos habían hecho no es increíble ver cómo el hombre recibe una revelación de Dios que viene de Dios y prefiere la revelación del hombre es increíble una y otra vez ver de qué forma Dios nos ofrece algo y nosotros preferimos aquello que el hombre ofrece que reemplaza la oferta de Dios al final del día estaremos hablando de sólo a Dios la gloria de qué forma Dios nos ha ofrecido con ser copartícipe de su gloria no es que vamos a recibir la gloria pero vivir entrar participar de su gloria y el hombre ha preferido buscar su propia gloria el apóstol Pedro vino más adelante él nos habló de eso la escritura y nos explicó la razón en segunda carta 1.20 y 21 nos escribe a todos nosotros saber ante todo saber esto por encima de todo yo quiero que entienda algo ninguna profecía de la escritura cuando usa la palabra profecía la usa en el contexto amplio ninguna revelación de la escritura es asunto de interpretación personal un pasaje no tiene cinco interpretaciones un pasaje puede tener cinco diez y quince aplicaciones un pasaje tiene una interpretación esa interpretación es la que Dios le dio tu función y la mía es tratar de descubrirla en el proceso de descubrirla puede ser que tú y yo estemos en posiciones distintas pero eso no dice necesariamente eso no dice que ambos estamos en la verdad lo único que dice es que estamos en búsqueda de qué fue lo que Dios dijo y eso es un ejercicio de interpretación de la Biblia pero Pedro quiere que yo entienda por encima de todo que ninguna profecía del escrito es asunto de interpretación personal no puedo estar en un estudio bíblico y decir Juan que tú crees que significa ese pasaje bueno para mí significa tal cosa María y tú que piensas bueno para mí realmente no yo no lo veo así yo lo veo asado porque es que no es un asunto de interpretación personal eso nos dice a nosotros que yo tengo que asegurarme bien que fue lo que Dios dijo entonces cuál es la razón que no es asunto de interpretación personal Pedro explica pues es una palabra importante pues él me va a dar una razón ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana en otras palabras estas revelaciones no han venido del hombre la escribieron hombres pero no fue un acto de la voluntad humana a Pedro no se le ocurrió un día no se levantó y dijo sabes que déjame escribir esta segunda carta a mis seguidores sería bueno que ya oigan de mí otra vez no Dios inspiró a Pedro Dios movió a Pedro a escribir algo para aquella gente y que continuará hasta nuestros días y como yo sé eso que yo acabo de decir porque está aquí te lo voy a leer coma sino que hombres no fue dada jamás por un acto de la voluntad humana entonces como fue dada coma sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios hombres inspirados por el Espíritu movidos por el Espíritu hablaron de parte de Dios de manera que lo que yo tengo en las escrituras no es algo que ha salido de Pedro es algo que ha venido a través de Pedro por tanto no puedo pensar que es un acto de la voluntad humana sino de la voluntad divina y ellos escribieron cuando Dios los movió a escribir ciertas cosas el apóstol Pablo estaba preocupado que algunos pensaran que quizás habían porciones de las escrituras que eran inspiradas por Dios y otras no Pablo estaba preocupado que pensaran algunos de ustedes probablemente tienen Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo y yo sé la intención y es buena de aquellos que pensaron de esa manera de destacar esto lo dijo Jesús pero yo quiero que entiendas que lo que está en rojo no es más importante o de menos peso o de menos categoría sería la expresión no es de menos categoría que lo que está en negritas porque escucha lo que Pablo dice a Timoteo en 3.16 toda escritura es inspirada por Dios toda escritura las palabras en rojo de los evangelios y las palabras en negritas en los evangelios las que dijo Jesús y las otras son todas inspiradas por Dios y es útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia la palabra inspirada usada en ese texto es feo nustos en griego una palabra que usted pudiera decir bueno yo no voy a acordar de esa palabra no no te acuerdas de ella acuérdate de esto lo que significa feo es Dios nustos es esto toda palabra ha sido exhalada por Dios ha salido de Dios Dios la ha soplado por así decirlo por tanto Génesis Éxodos Isaías Marcos Mateo Segunda de Timoteo Apocalipsis todas tienen la misma envergadura en cuanto al peso que ellas tienen porque han salido de Dios han sido exhaladas por Dios nosotros formamos la iglesia y nosotros tenemos una responsabilidad enorme como representantes de la iglesia hermanos si la iglesia y eso cuando digo iglesia piensa yo en mi caso Miguel Noñez en tu caso José Pérez tú eres la iglesia si la iglesia negocia la verdad que es lo que Dios ha inspirado el mundo entero no tiene esperanza y como yo sé eso por sola escritura está revelado como que usted quiere decir pastor bueno escucha a Pablo enseñando otra vez a Timoteo su discípulo más joven primera de Timoteo 315 la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad déjame ponértelo en un lenguaje más cercano a casa la frater como iglesia de Cristo Cristo la va a ver y mi iglesia por igual y la iglesia de otros pastores que están aquí como en este lugar la columna y el sostén nota que no dice de las verdades de la verdad en la palabra de Dios toda cada vez que se refiere a verdad se refiere a verdad como singular es una representada por Cristo de manera que eso es una enorme responsabilidad que Dios haya tomado su palabra y luego vea a iglesias locales y le diga a las iglesias locales oye una cosa esta es mi revelación esto representa mi esencia esto representa mi mente esto es como yo pienso esto es como yo creo esto es como el mundo tiene que seguir tú eres la columna y el sostén de esto que yo estoy pasando al mundo si lo negocias si lo diluyes si lo relegas el mundo a tu alrededor permanece en oscuridad porque no hay luz en mi iglesia porque no hay luz en mi columna porque no hay luz en mi baluarte de manera que es una responsabilidad enorme por eso ninguna iglesia podrá levantarse y o sostenerse sin la autoridad de la palabra la guía y la luz de la palabra ninguna iglesia hermanos en el libro de apocalipsis hay siete iglesias que Cristo inspecciona y que Cristo eventualmente disciplina la disciplina llegó a ellas por diferentes razones en cada caso pero en todos los casos habían comprometido la verdad las iglesias desaparecieron esas siete iglesias estaban en lo que hoy es Turquía Turquía tiene menos de un uno o dos por ciento de cristianos porque la palabra es la columna o la iglesia la columna sostiene la verdad si esas iglesias no sostienen la verdad la sociedad alrededor queda en oscuridad y se pierde sola escritura protege la palabra segunda carta de Pedro 3 16 mira lo que dice así mismo hablando de Pablo en todas sus cartas habla en ellas de esto en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender Pedro admite que a veces Pablo escribe algunas cosas que no son fáciles eso es un apóstol escribiendo un verdadero apóstol del primer siglo escriben diciendo hay cosas de Pablo que yo no entiendo pero claro Pablo estuvo en el tercer cielo escucha lo que dice luego así mismo en todas sus cartas habla en ellas de esto en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen como tuercen también el resto de las escrituras para su propia perdición las enseñanzas de Pablo que son confusas hay algunos que tuercen esas cosas que son confusas pero luego dice pero al final es verdad que ellos tuercen eso pero tuercen el resto de las escrituras pero cuando hacen eso lo hacen para su propia perdición el reto mayor todos los domingos que estoy predicando cada vez que me toca predicar en mi conciencia yo le he dicho Dios sabe y le he testigo mi temor mayor es que desde aquí representando a Dios yo diga algo en su nombre en términos de esto dice la palabra y que Dios no haya dicho eso que yo esté mal representando a Dios no solamente porque lo deshonro es que desvío a su pueblo de la verdad uno de los grandes predicadores del siglo pasado Martin Lord Jones algunos lo consideran el más grande predicador la historia lo juzgará o Dios lo juzgará decía sin lugar a duda que todos los problemas de la iglesia hoy todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra Martin Lord Jones entiende que todos los problemas que la iglesia pueda tener hoy y todos los problemas que el mundo pueda tener hoy se debe a una sola cosa y es que el pueblo ha acabado cisterna que no retienen agua se han desviado de su palabra el tiempo ha ido corriendo yo necesito ir concluyendo déjame decir algunas cosas de manera de conclusión cuando hablamos de sola escritura de que estamos hablando que la palabra tiene la máxima autoridad en materia de fe de práctica para guiar al creyente guiar la iglesia gobernar la iglesia y que por tanto cosas que contradigan la palabra no pueden ser abrazada por el creyente entonces sola escritura tiene implicaciones por un lado implica que Dios inspiró la palabra por eso es que le damos la autoridad y el lugar y el sitio al que tiene la palabra ha sido inspirada por Dios número dos que está completa y no hay nada que agregarle si yo voy a agregarle cosas nuevas que Dios está revelando revelaciones doctrinales nuevas tengo que editar la palabra tengo que agregar edición 2019 edición 2020 como se editan los libros y sale una revisión ampliada revisada y ampliada pero no está completa solo la escritura implica que la palabra es inerrante si la palabra no estuviera libre de errores eso es otro tema que pudiéramos emplear otra hora para hablar de eso pero implica que es inerrante es infalible no tiene errores ni me puede guiar en el error ¿por qué? porque salió de Dios y Dios no puede guiarme en el error Dios es perfecto en sí mismo y si sale de él todo lo que él hace tiene que ser perfecto igualmente entonces implica que la palabra es infalible implica que la palabra es inerrante la palabra está completa no hay nada que agregarle no hay nada que quitarle no hay nada que ponerle la palabra ha sido inspirada por Dios también cuando hablamos de sola escritura eso son frases en latín que se usaron en el momento y por eso uso algunas de ellas para familiarizarnos un poquito con la historia entonces sola escritura implica también tota escritura toda la escritura como lo dice Pablo a Timoteo toda escritura ha sido inspirada por Dios sola escritura también implica que la palabra es la única que obliga la conciencia del hombre de manera universal sola escritura implica también que no necesariamente cuando se han reunido concilios y han llegado a conclusiones que esas conclusiones están erradas o que no son buenas estudiarlas o las confesiones de fe o los credos no, 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 no es bueno porque muchas de esas cosas llevaron a debates aclararon cosas pero donde la palabra y los concilios y los credos y las confesiones de fe se contradigan la palabra reina suprema sola escritura también implica que no hay ningún texto que sea asunto de interpretación personal ya lo vimos es algo que Dios ha revelado sola escritura no nos permite despegarnos del pasado porque si mañana yo tengo una idea nueva de un pasaje y yo reviso la historia de la iglesia y nunca a nadie se le ha ocurrido que ese pasaje dice eso el chance es que yo estoy equivocado 20 siglos han pasado y nadie se le ocurrió nunca pensar que ese pasaje dice lo que Núñez está pensando yo no puedo despegar de la historia porque Dios ha iluminado la mente y la vida de muchos hombres para guiar a su iglesia y nosotros hoy disfrutamos de una sabiduría colectiva y acumulada de los siglos sola escritura implica también que la palabra juzga a la iglesia y no al revés la palabra le dice a la iglesia lo que está bien lo que está mal lo que no debe hacer lo que se debe hacer la iglesia no dice esto no hay que seguirlo esto tampoco esto no se aplica no es la palabra que dice lo que se aplica y sola escritura implica que la palabra hay que manejarla con precisión Pablo le escribió a Timoteo otra vez le dice preocúpate por ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse coma que maneja con precisión la palabra de verdad la palabra en el original es ortotomeo que implica cortar derecho Pablo une relaciona la idea de avergonzarme delante de Dios con el mal manejo de las escrituras preocúpate de ser un obrero que no tiene nada que avergonzarse ahí está la primera idea y la segunda idea cuál es que maneja con precisión la palabra de verdad que no se desvía para la derecha ni para la izquierda porque si distorsiona su palabra va a tener algo de qué avergonzarte delante de Dios vas a tener que rendirle cuenta a Dios va a tener que responder por qué te fuiste a la derecha por qué te fuiste a la izquierda cuando en realidad estaba derecho mi camino y entonces toda escritura implica eso y finalmente cuando Dios iba a cerrar su revelación en el libro de Apocalipsis él quería que quedara un pensamiento último en la mente de aquellos que manejamos su palabra y él cierra ya prácticamente al final con estas palabras en Apocalipsis 22 está el final de la Biblia versículo 18 19 yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro y está hablando al mismo tiempo de una forma que pueda aplicarse a toda la escritura si alguno añade a ellas Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro el veredicto de Dios yo he revelado yo he hablado yo tengo 66 libros escritos sobre un periodo de 1500 años por diferentes 40 autores distintos yo he hecho que mis libros coincidan no edites mi libro algunos de nosotros escribimos libros y se lo damos a editores que lo revisen el editor dice aquí esta idea no está clara esto está demasiado esto está redundante quítale eso y te lo mandan con cosas eliminadas Dios dice no me lo quites no me le quites nada no me le añada nada yo no necesito editores yo soy mi editor y A.W. Tozer decía justamente eso no debemos atrevernos a editar a Dios lo que yo quiero hacer en el día de hoy es una invitación basada en un texto de la Biblia porque si estamos hablando de solo escritura mi invitación la quiero anclar en las escrituras el apóstol Pablo fue y enseñó en Berea y fue y enseñó en Tesalónica y para mí honestamente cuando yo leo lo que se ha escrito de todas las iglesias en el Nuevo Testamento yo creo que la iglesia de Tesalónica es como la que está mejor descrita de hecho Pablo decía ustedes andan tan bien yo no tengo nada que decirle sin embargo él dice que los de Berea eran más nobles que lo de Tesalónica en Hechos 17.11 pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así Pablo dice que la nobleza de los Bereanos sobre los tesalonicenses estaba justamente en que escucharon al Pablo el gran apóstol que fue al tercer cielo y dijeron mira aunque lo diga Pablo no lo vamos a aceptar así simplemente sino que ellos fueron las escrituras y dice que escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así Pablo dice que David espérate nosotros tenemos los salmos vamos a chequear a ver si es verdad no que Moisés si te hablan Pablo gracias por haber no es Moisés pero vamos a chequear primero Moisés y Pablo aplaude a los Bereanos y dice ahí estaba su nobleza en que no simplemente dijeron lo dijo Pablo ya está bueno punto se acabó el falter de ser cielo ya no he ido ni al primero entonces mi hermano esta es mi invitación yo te dije muchas cosas chequealas escudriñe las escrituras si las cosas que yo dije no son así bótalas no me las crea me estará haciendo un gran favor y mándamelo a decir para yo chequear porque yo no quiero estar fuera de la revelación de Dios padre gracias por la autoridad de tu palabra la paciencia que tú tienes con nosotros los que manejamos tu palabra tu gracia y tu misericordia ayúdanos a tomar estas cosas muy en serio para no desviarnos ni a la derecha ni a la verdad ahí está tu gloria pero ahí está también mi salud espiritual en tu nombre Jesús amén amén amén